En esta serie estamos hablando de techos comerciales y el último video que acaban de ver era en cómo instalar el aislamiento y ahora en este video vamos a hablar cómo instalar los rollos de membrana o el TPO. Muchas de las preguntas que me dan cuando estamos haciendo los entrenamientos aquí en CARES, Chino, ¿cuál es el sistema más mejor o más rápido para instalar para un techo? Y esa pregunta es muy difícil para responder porque hay muchos sistemas que pueden instalar y depende del edificio, depende del contratista que sabe instalar y más importante, el dueño. ¿Cuánto dinero quiere gastar un dueño para reemplazar su techo? Este proyecto que hicimos aquí en Maine era una bodega grande con un techo más chico enfrente que era la oficina y este año nos tocó hacer el techo chico. El techo era como de 30 cuadras, no estaba muy grande. Había dos drenajes, un aire acondicionado y dos abanicos chicos. Casi el techo estaba abierto, iba a estar bien fácil para instalar este techo. Aquí en este sistema lo que teníamos que hacer es el dueño quería rollos de 10 pies. Teníamos que instalar el rollo de 10 con medio rollos de 5 y aquí teníamos diferentes opciones como instalarlo. El primer sistema opción que teníamos era Picture Framing, que quiere decir en español cuadro de imagen. Tenemos que tirar los rollos en el perímetro con los rollos de 5 para hacerle el cuadro de imagen en el techo. Todo el tiempo lo que queremos hacer con el primer rollo, porque de nuevo el rollo que vamos a usar es de 5 pies. Ese rollo lo vamos a instalar de la pader a la orilla del edificio y entonces estornillarlo. Entonces de allí va a venir el segundo rollo, que son los rollos de 10, que son rollos enteros. Los vamos a instalar de la pader a 4 pies 5 pulgadas retirados de la orilla y los vamos a entornillar. Y eso es lo que vamos a hacer a todos los rollos de 10 hasta que de nuevo llegamos hasta el fin, hasta el otro lado, la otra orilla. Y ahí se va a tirar el otro rollo de 5 pies. Acabando con ese rollo de 5, vamos a instalar el último rollo que falta y va a ser el rollo de 5 en el perímetro a lo largo del edificio que es enfrente. Este sistema, instalándolo así, es, nomás se tienen que recordar que van a instalar más fichas y placas o tornillos. Y cuando van a usar eso, es más material y más mano de obra. Pero es uno de los sistemas más comunes que usan todos los contratistas. Casi cada contratista ha instalado el techo de esta manera. La segunda opción es usando Rhino Band Fingers, que quiere decir dedos de Rhino Band. En esta manera, casi vamos a eliminar el rollo de 5 en el perímetro a lo largo. Todavía vamos a querer instalar el primer rollo de 5 de pader a la orilla del techo y tornillarlo. Y antes que instalemos los rollos de 10, lo que vamos a tener que medir es dónde vamos a poner las placas de Rhino Band. Y esas placas o fichas o platillos que muchos los nombran, tienen que ir de la orilla del techo para el centro. Y como de nuevo, nomás necesitamos un perímetro de 5 pies. Entonces, nomás vamos a instalar 5 platos en medio de cada rollo de 10. Lo que van a querer hacer es medir, primero, tirar las fichas. Acabando de tirar las fichas o las placas, van a tirar sus rollos de 10 y los van a tirar y instalarlos de la pader a la orilla, hasta el fondo. Y así lo que van a hacer a cada rollo de 10, hasta que lleguen hasta el otro lado del techo y de nuevo instalar el rollo de 5. Y ahí nomás van a agarrar su máquina de Rhino Band y van a calentar los platillos para hacer su perímetro así. Esa es una de las sistemas muy buenas para hacer y allí van a cortar mucha mano de obra y van a cortar diferentes medidas de rollos. Y también se ve más limpio el techo de esta manera. La tercera opción, si no tienes la máquina de Rhino Band para instalarlo, es instalar dedos, pero con las fichas encima del TPO. Y en esta manera casi lo van a instalar igualito como el tipo de los dedos de Rhino Band. Nomás la única diferencia es que van a tirar primero el rollo de 5 en la orilla, y entonces van a instalar el rollo de 10 de nuevo, de la pader hasta la orilla del techo, y van a instalar todos los rollos de 10 de pader a la orilla, hasta que lleguen al último rollo de nuevo y instalar el rollo de 5. Entonces cavando allí van a agarrar las mismas fichas que usaron para atornillar el TPO en centro de cada rollo de la orilla a 5 pies para adentro, porque de nuevo nomás necesitamos un perímetro de 5. Y acabando de instalar esos tornillos en centro del TPO, vamos a ponerle un parche de 8 pulgadas, y allí yo les recomiendo que usen el robot para sellar ese rollo de 8 pulgadas. Y nomás lo que les va a faltar a ustedes hacer son la parte de enfrente y la parte de atrás a guardiarlos a mano. Entonces cavando allí vas a tener que poner el cuted sealant, que es el sellador de membrana. Y en este trabajo aquí en Maine, la decisión que fuimos a hacer es porque no teníamos la máquina de RhinoBand, era instalar dedos con los platillos o las fichas de TPO para terminar ese trabajo. Gracias por ver el video.